cero vea ya ingresamos la entrada costó 20 mil pesos el pana nos hizo el favor de guardarnos los cascos y la maleta viene este para tomarse una foto aquí suba hacia ahí mientras ahí a la casa es como una cajita y d está ahí una muñeca verdad está muy bonito o sea es bien bonito y va llegando más gente aprecia que está solo en la casita esta película es muy ay segurito me cae tan bien esa película es tan fuerte y uno me puede meter falla será o no yo creo que no bebé hola tu influencer de confianza pero va a ser otro cosa que hay para tomarse fotos bonitas cuanto vale el pasaje aquí está el letrero de colombia este cosito ahí que es como un sol y está el willy que es icónico acá del departamento del quindio el poncho el poncho y estáis el poncho ah 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 estos asientos están más cómodos que el mío esto es mera cabrilla, esto no tiene electro asistida, ni graulica, ni nada a 500, a 500, a 500, yo me acuerdo cuando me llaman a 500 por detrás, por detrás vámonos ay pero yo no escuché el poncho móvil mire te vas a subir allá, me da miedo esta es la mano más peligrosa que viste turbio no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene un soporte eso lo hizo Melky, el que me hizo la escalera en la casa que me cayeron, no tiene un soporte ay dios mío 100 kilos mi papá bueno parceros, vea, aquí es donde el Waze y el Google Map lo llevan a uno, donde uno no sabe, aquí no hay nada, no hay señal, no hay nada, salimos de la casa, el mirador y vamos para un pueblito que llama Córdoba, donde hay una casa al revés, por aprovechar que estamos aquí cerca entonces, vamos a darle bueno amigos, así salíamos del pueblito Buenavista, muy hermoso, tiene una vista increíble parceros, o sea el nombre le queda perfecto y salimos de aquí de la casa en el aire, hacia un pueblito que se conoce como Córdoba en el departamento del Quindío, un pueblito que la verdad nunca había visitado parceros pero vimos en Tito, que había una casa al revés, como una casa a patas arriba, entonces lo colocamos en el Google Map y veíamos que estaba como a media hora, 20 minutos y nos mandó por este camino, va a ser un camino que parece que casi nadie transita, solamente gente de la finca o de la región igualmente le preguntamos a la persona de recepción, y él nos dijo que podíamos correr por ahí, porque me vio la moto y me dijo, no, pues anda en una motaza entonces, él tenía una XZ 125, y me estaba hablando de la moto y que quería comprarse una XR 300 entonces salimos por aquí con mi novia, parceros, me gusta conocer sitios nuevos, aventurarme cada vez que puedo, cada vez que tenemos tiempito conocer cosas nuevas y las vamos apuntando por ahí, y vamos planeando cada vez que sacamos como el tiempo, porque ustedes saben que siempre toca trabajar pero cada vez que podemos, sacamos un tiempito para ir a conocer cositas que vemos por internet o cosas así el camino estaba muy chévere, se veía que casi nadie lo transitaba, parceros, estaba un poquito asustado porque yo decía ¿a dónde nos va a sacar este camino? pero nada, un camino como de doble huella, que se ve que es como para las fincas de por ahí pero muy entretenido, o sea, salir como de la ciudad, de ese río de los pitos, de los automóviles, del semáforo, del estrés de la gente gritando, y se siente como una tranquilidad increíble ojalá algún día podamos vivir como en un... uy, ahí nos metimos como en un huequito, como en un desnivel igual no iba tan rápido porque mi novia iba grabando con el celular en la mano ustedes saben, le llega a caer el celular a ella ahí, y quedamos embalados por acá, parceros pero como en el camino, la aventura siempre es chévere, ahí vamos en la XRD300 y para la gente que me pregunta sobre la moto, la verdad la moto es increíble o sea, en verdad yo tenía expectativas sobre la motocicleta pero ahorita que ya la puedo manejar, puedo salir en ella en temas de viaje, en temas de comodidad, en temas de estapado la motocicleta se comporta increíble no sabía por donde coger, era como una Y, pero decía GA, entonces yo dije, no tengo que seguir por el camino del lado izquierdo para ver por donde salimos, porque una cosa es que yo tengo TIGO y no sé por qué TIGO, mi novia tenía Moistar y tampoco tenía señal y yo en TIGO no tenía señal tampoco, entonces íbamos como... el señor nos dijo, Juan, por ese camino de ahí y nos tiramos por ahí, y me dijo que ese camino me sacaba a la variante de Caicedonia Córdoba, sí, que queda muy cerca de Alcalá, todos esos pueblitos quedan muy cerca sino que son pueblitos que casi la gente no visita pero ahorita con estas atracciones turísticas la gente empieza a ir más, ahorita van a ver el pueblito de Córdoba que es un pueblito como muy alejado pero gracias a esta casa al revés y como estos miradores que tienen el eje cafetero muy hermoso la gente de motera, la gente empieza a ver videos por TikTok y empieza a visitarlos muchísimo más es un pueblito muy lindo, con las casitas que son casi todas iguales pero bueno, vamos a darle por aquí, por esta trochita hasta donde alcance a grabar, hasta donde hay el pavimento hay pavimento y ya salimos de ahí ¡Suscríbete al canal! Bueno, parceros, vea, salimos de Buenavista Quindío, pasamos Sevilla, Caicedonia llegamos a Buenavista, estuvimos en la casa de la película nos tomamos la foto y salimos para Córdoba porque acá hay una casa al revés que también la hay un momentito entonces vamos a aprovechar y la vamos a ir hasta ahora llevamos 219 kilómetros desde Cali ¿ Sean marchar? ¿419 kilómetros?? ¿418 kilómetros Abby y el ide!? ¿protu inter Race a La Casa fa ojo muy lindo, ¡Los Edios are見 hasta ahora! No, 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 no ¿Cómo encuentras bien o no? ¿Vienen para el parque? ¿Pueden estacionar los motos al lado? Sí señor, arriba la tenemos. Bueno Marcelo, vea, 30 lucas por persona. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, pero está así suave. Siempre nos bajamos acá y nos ponemos. Para hacer esta condición, nos quedan todos. Bueno Marcelo, vea. Vale 30 lucas la entrada por persona. ¿Cómo se llama? Juan José. Yo nos acompaño a Juan José porque está hoy el lunes y está suave. Pero nos va a hacer el cruce así como de la foto. Sea de la pena. Claro, sí. Algo muy bonito. Es algo muy, digamos, muy tradicional. Está acá en la parte de la región. Es una casa cafetera y patas arriba. Es una casa cafetera. Es una casa cafetera. Este está embarazado, ¿no? Espéralo ya. Ya nos tomamos fotos ahí, en el costo del Corribri. Muy bonito. Y ahora vamos para la fonda. De la borracha. De la borracha. Está a 8, ¿qué? 8.5. 8.5. Este es el crucer a borrachos. Pero la cual ya, cuando entra, ya vemos que se acomoda un poco. Es una inclinación, ¿eh? Yo que no lo he almorzado, me voy a coger durísimo. Sí. A ver. Sí, se siente extraño, ¿viste? Ay, sí, ya que borracha. Ah, no. Yo no me siento esta porque así era mi casa. Estaba caída. Uy, pero sí siente que uno deberá caer, ¿no? Sí, me siente. Siente uno tirado para allá, güey. Fuera de que estuéramos subiendo el nevado. Mira, la vitinita, mira. Piel roja. El barrilete. Sí. Los chiclezantes de los cubieros ya. Tiene cositas así chévere, güey. El papel señorial, mira. Las velas. Falta el popular. De los años, de los años. Ay, caballi que hubiera caer uno. Uy, aguanta hacer una cantina así. Uy. ¿Vas a imaginar? Usted no necesita consumir nada. Y jugar sapo ahí. El que la enchocle un capo. ¿Pero eso es cemento? Sí. ¿Sí? Todo es cemento. O sea, la base es toda el cemento. Cagada, ¿no? Espérame ahí. Ahí va mi tío el borracho. No sé si no es visual. Es que se siente. Si, más que todo el agua. Si, parezca que uno me va a caer, güey. No estaba aquí. Cada vez que caminó para que me estrellas sobre todo. Tad, cogí un papel híenico. cerveza tradicional vea, cerveza del Quindío pero deberían vender aquí, deberían vender algo si, esa es la parte de arriba deberían poner a alguien a vender ahí todo el día vamos para la casa, al revés hay otra que creo que queda por allá en Boyacá esta queda más cerca de Cali, para que vengan queda muy cerca de Armenia, muy cerca de Pereira hasta de Ibagué se pueden venir cruzando la línea como está vamos a verla, vamos a verla por un video que estoy haciendo y ahorita nos tomamos la fotito oye vea, si se marea uno mira todo está en el techo y uno como se toma la foto aquí puede parecer que está de cabeza ya hace después se voltea desde configuraciones ahhh, yo pensé que la gente se para en el techo no, yo estoy loco yo veía los videos y yo pensé que tengo que pararme ahí miren como es la casa, es grande pensé que era un cuartico nomás y la casa también siente uno que se fuera a caer sí, está inclinada está inclinada a 6 grados 6 grados de inclinación está la casa ya que la fonda está a 8.5 chimba ay yo tenía esa negra si, yo tenía negra bueno, la gente es muy joven pero usted antes para abrir la negra le daba miedo porque pasaba corriente usted nunca le llevaba a pagar corriente no, usted es muy joven sí, un cuantito de abrir sí, pasa corriente miren ahí la vajilla tradicional miren ahí pues la cocina, está chévere buena distribución del espacio en el baño también toma fotos también también está volteado y ya para hacer baño bacano que colocarán que cayera agua del techo en el baño está chévere cómo la ve está bonita, ¿no? quiero vomitar si se marea uno bueno, vamos a tomarnos las fotos eso está hace cuánto? 7 meses 7 meses pero viene bastante gente sí, bastante gente ahorita en Semana Santa alrededor de mil personas vinieron al parque bueno amigos pillen pues una experiencia bacana pues diferente y vamos tomando fotos en el transporte de su mamá jajaja de la suegra de la suegra es increíble lo que hacen estos no se la va a tomar ahí vea increíble lo que hacen estos cositos igualmente 30p por persona es bastante ¿no? ahí no se cae ahí eso está pegado de nada bueno pillen el pueblito la verdad muy lindo este coso le da el país de los globos pero te traje aquí el país de los globos hay aquí parece que estuvieran flotando chimba me gusta el efecto que le dieron a todo está chévere igualmente al final del video les voy a colocar las fotos y todo como quedaron bonita les pillen pues a ver mi conclusión es lindo solo o sea así que venimos hoy el lunes pues que puedan venir así entre semana vengan porque los fines de semana hay mucha fila para tomarse fotos y son 30p por persona o sea son 30p del alma ¿no? igualmente la casa de redes si me gustó y me gustó la inclinada realmente los sitios para tomarse fotos hay demasiados es bonito de chévere ¿no? igualmente impulsa la economía de un pueblito que de pronto si no fuera por esto mucha gente no vendría ¿no? entonces chévere conocer un pueblo conocer algo espero que les guste igual si vienen ya saben 30.000 pesos por persona y están todos los días porque hoy es el lunes ¿qué les pareció ahí barceros? es del Quindío nos vemos pues hay que ir a conocer la otra que creo que queda en Porboyacá que es la otra casa de redes sino que se ha quedado un poquito más lejos vamos a buscar almuerzo ok yeah so it's like again oh a un poquito más lejos